Le damos la bienvenida al Dr. Janus Kremer, está nuevamente aquí en Vío Cuarto. Doctor, un gusto tenerlo. Muchas gracias, igualmente Vanina. Doctor, y siempre viene con novedades, novedades sobre perfeccionamiento. ¿Cuáles son esas novedades que nos trae esta vez? Es un momento muy interesante en nuestro trabajo, ya que el mundo médico dedicado a la enfermedad de Alzheimer y a todos los deterioros intelectuales está viviendo una verdadera revolución de conocimientos y tecnológica. Una de ellas es que cada vez estamos más cerca de hacer un diagnóstico temprano, yo diría tempranísimo, de la enfermedad de Alzheimer y con una seguridad de casi un 90-95%. Imagínate, Vanina, que antes había que esperar que el paciente muera para confirmar que la enfermedad era Alzheimer. Hoy por hoy lo podemos hacer en individuos que ni siquiera han desarrollado la enfermedad, que simplemente tienen pérdida de memoria. Todo esto motivó desde hace unos años que empezáramos a hacer trabajos conjuntos, como te comenté en entrevistas previas con la Fundación Flenny de Buenos Aires, y eso llevó a que terminemos haciendo un convenio marco de cooperación académica y clínica dedicado al estudio y tratamiento de la enfermedad de Alzheimer. A todo esto se termina generando, pudimos generar a través de una beca, la posibilidad de hacer un curso de entrenamiento que va a durar tres días en el mes de junio, jueves 6, viernes 7 y sábado 8, dedicado a tres grupos de individuos. El jueves 7 va a ser un curso dedicado a médicos clínicos y geriatras, o sea que son la primera línea de detección de estos pacientes. O sea, una charla, la posibilidad de tres días de perfeccionamiento, destinado a diferentes niveles, doctor. Así es. La idea es poder hacer una transmisión de toda esta nueva información que en realidad es bastante compleja. Y la idea es poder transmitirla y que pueda ser asimilada por los distintos grupos que van a hacer la audiencia. Es tremendamente importante que el médico clínico se capacite en estas nuevas formas de diagnóstico porque implica un periodo de 20 años que se gana en la vida del paciente, en la vida intelectual del paciente. Porque tener la capacidad de ser la primera base y detectar pacientes con riesgo certero de enfermedad de Alzheimer puede implicar un cambio total en la vida de ese individuo. Si a los 50 años se puede detectar la enfermedad y frenarla o darle instrucciones al paciente para que modifique lo mayor posible los factores de riesgo, lo máximo posible los factores de riesgo, la calidad de vida de ese paciente va a cambiar muchísimo. Por eso es la vital importancia de que estos médicos sean capacitados en las nuevas formas de diagnóstico. Y también hay que destacar esta alianza entre el Instituto Kremer y el Instituto Fleming y que esto se haga en el interior, en Córdoba, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo que esto es fruto de muchos años de trabajo. Yo fui médico neurólogo de Fleming a fines de los 90 durante tres años. O sea que ya había una alianza desde mucho tiempo, pero en este momento esto se oficializó y no solamente a los fines de presentar trabajos conjuntos y hacer investigaciones conjuntas, sino que médicos de Fleming vienen a trabajar con nosotros y nuestros médicos van también a Fleming a capacitarse permanentemente y de hecho toda la, digamos, la segunda línea de médicos, los médicos jóvenes de ambas instituciones están preparando varios trabajos científicos que se van a presentar en Buenos Aires para fin de este año y se están preparando para dos congresos internacionales el año que viene a ser tres trabajos juntos. Doctor, me gustaría que reiterara las fechas y a qué grupos está dirigido y la gente que quiera participar, ¿cómo tiene que hacer? Bien, la forma de participar para el público, que va a ser el viernes 7 a las 19 horas en el Hotel Howard Johnson de La Callada, en la ciudad de Córdoba, se tiene que... es un grupo cerrado porque van a ser 100 personas nomás, o sea, que se tienen que inscribir, nos tienen que mandar un correo electrónico a info arroba institutocremer.com.ar, cremer con K, repito, info arroba institutocremer.com.ar y los van a ir anotando, los vamos a ir anotando por mail y les vamos a confirmar por mail la inscripción. Los médicos clínicos y gerontólogos, la reunión va a ser el día jueves a las 19 horas en el Hotel Holiday Inn de la ciudad de Córdoba, también del mismo método, se tienen que inscribir por correo electrónico y los médicos neurólogos y psiquiatras, es un grupo cerrado que es por invitación directa. Bien, tres días entonces dedicados al perfeccionamiento y también a la difusión. Así es. Doctor Janusz Kremer, muchísimas gracias, bueno y antes de la despedida como siempre lo consulto, ¿dónde lo encuentra? Acá en Río Cuarto, la gente de la ciudad y de la zona. Nos encuentran en el centro Villa Dálcar, en la calle Tejerina Norte 60. Un gusto como siempre doctor, muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias Vanina. Gracias. Gracias.